Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está Iztapalapa? ¿Quién va a ganar Iztapalapa? ¿Quién va a ser la próxima jefa de gobierno? ¿Quién? Eso, vamos a ganar, no tengan duda. Mil gracias por este ratito de atención, por venir aquí a acompañarnos. Quiero darles las gracias a todas, a todos ustedes. Ahorita vamos a seguir platicando con ustedes. Quiero agradecerle a Iván el esfuerzo que hizo el día de hoy. Iván Texta. Gracias. ¡Iztapalapa! 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 Muchas gracias a Iván por esta cálida recepción, pero sobre todo muchas gracias a Iván por ayudarnos a enviarle este mensaje a los hombres de esta ciudad. Lo que más nos gusta de Iván es verlo cuidando a su hija. Muchas gracias, Iván. Felicidades. Quiero saludar a quien va a ser nuestro próximo senador, Emilio Álvarez y Caza, que está aquí. A Fernando Belauzarán, también nuestro próximo diputado. A todas, a todos los dirigentes que nos acompañan el día de hoy. Y de manera muy especial le quiero dar la bienvenida a nuestros nuevos integrantes que abandonaron Morena el día de hoy y que se suman a nuestras filas. Bienvenidos todos, todas ustedes. El día de ayer tuvimos también la suma de otro número importante de liderazgos. Por ahí se reportaron algunas notas. El día de ayer fueron de Álvaro Obregón, la gran mayoría, algunos de Xochimilco también y de Tlalpan. Les quiero decir que esto va a seguir pasando a lo largo de la campaña. Por eso están muy enojados. Y por eso es muy importante la reunión que estamos teniendo el día de hoy. Porque necesitamos organizarnos para ir a platicar con la gente. Es muy importante porque tenemos estos casi 90 días, días perfectos para ir a hablar con la gente. Necesitamos su ayuda porque se trata de lo que queremos para nuestras vidas los próximos seis años. Ustedes están informados, ustedes saben que suceda lo que suceda, esta ciudad va a tener un nuevo jefe de gobierno. Ahora va a ser una jefa de gobierno a partir del primero de julio. Claro que vamos a ganar, no tengo duda, pero es muy importante que me ayuden a informarle a la gente. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos proyectos? Que no pierdan el tiempo y que no se hagan bolas. La competencia va a estar entre dos proyectos. Lo que representa Morena, que abandonaron nuestros amigos el día de hoy, y lo que representa el frente. Esas son las dos alternativas que va a tener la gente de esta ciudad. Y hay que decirle a la gente qué significa o qué le propone el proyecto de Morena. Ustedes ya lo saben porque ya lo vivieron. Hoy los gobiernos de Morena están todos, absolutamente todos, reprobados en esta ciudad. No lo digo yo, ahí están los números que nos confirman que el gobierno de Tláhuac, de Xochimilco, de Tlalpan, de la delegación Cuauhtémoc y de Azcapotzalco son los peores calificados. Eso hay que decirle a la gente, porque luego aparecen vendiéndole ideas a la gente como si nunca hubieran gobernado, como si hubieran llegado de otro lado y se ponen a prometer cosas que cuando llegan a gobierno nunca pueden cumplir. No solo no cumplen, pregúntenle a la gente de estas delegaciones que les comento y están mucho peor que cuando gobernaba el PRD. Así está pasando en Cuauhtémoc, en Tláhuac, en todas estas delegaciones. Entonces es muy importante hablar con la gente para que no la engañen. Y también es importante hablarles del frente. Necesito que me ayuden a platicarles que nos juntamos los de Acción Nacional, los del PRD y los de Movimiento Ciudadano para darle vida a esta coalición. Una coalición que es muy fuerte y que tiene todo para ganar con Ricardo Anaya, la presidencia de la República, ganar con Alejandra Barrales, la jefatura de gobierno, y vamos a ganar Iztapalapa. Ahorita todavía no les puedo decir con quién, porque todavía legalmente no es el término, pero me da mucho gusto recibir a Karen Quiroga el día de hoy. De casualidad me acordé de ella. Quiero decirles que vamos a ganar, que no tengan duda que eso vamos a hacer, pero necesito que me ayuden a hablar con la gente. Es un hecho que este primero de julio esta ciudad va a tener una mujer gobernándola. Eso está claro. Pero no debe ser cualquier mujer. Debe ser una mujer que verdaderamente pueda sacar adelante a esta ciudad. Y eso pasa porque demuestre ser una mujer que verdaderamente pueda convertirse en la jefa de gobierno de esta ciudad. Y ustedes saben muy bien, claro, arriba las mujeres. Ustedes saben muy bien qué tiene que hacer una jefa. ¿Cuántas de aquí son jefas? Jefas de familia. ¿Cuántas? ¿Y cuántos tienen jefa? Todos, ¿no? Deben de tener, debemos de tener jefa. Bueno, ustedes saben muy bien qué hace una jefa cuando su gente la necesita, ¿verdad que sí? ¿A poco no? Las mamás luego, luego nos ponemos rápidamente, nos apretamos las faldas, nos echamos para adelante y sacamos adelante a la familia. ¿Verdad que eso hacemos las jefas? Bueno, pues eso es lo que necesita esta ciudad. Una verdadera jefa de gobierno. Y eso hace que quien quiera gobernar esta ciudad debe de tener trabajo probado. Ustedes deben de decirle a la gente cuáles son las diferencias entre una candidata y la otra. Ustedes deben decirle a la gente que Alejandra Barrales no la sacaron de ninguna lista para ser candidata. Yo no salí de ninguna tómbola y no vengo de ningún dedo designador. Yo estoy aquí porque me lo he ganado y lo he trabajado durante muchos años para convertirme no solo en candidata. Con su apoyo me voy a convertir en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. ¿Me van a ayudar? Sí. ¿Vamos a ganar? Sí. Estoy segura que lo vamos a hacer porque ustedes saben que con eso va a ganar también la gente de esta ciudad. Ustedes me van a ayudar a decirle a la gente que cuando Alejandra Barrales se convierta en jefa de gobierno también va a ganar la ciudad. Porque Alejandra Barrales ha trabajado y va a seguir trabajando por la gente. Les quiero platicar algo que informé a las mujeres de esta ciudad el sábado. Me reuní con 20 mil mujeres y pude platicar con ellas un programa muy importante, más bien un plan de acción general para las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? No es solo un plan de apoyo porque son muchas acciones encaminadas a las mujeres. ¿Qué vamos a hacer para ayudar a las mujeres? Y aprovecho de una vez para decirles a los hombres que luego me reclaman, me dicen que no pienso en ellos. Les quiero decir que sí pensamos en ellos porque ustedes saben bien que cuando a las mujeres les va bien, les va bien a las familias. Porque cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en alimento, en medicina, en apoyo para las familias. Por eso ayudarlos a ustedes pasa por ayudarlas a ellas. ¿Verdad que sí, mujeres? ¡Sí! Lo que vamos a hacer para ayudar a nuestras mujeres es, como lo dije este pasado sábado, vamos a tener la red de estancias infantiles más grande que nunca antes hayamos tenido en la ciudad. Estancias infantiles por toda la ciudad para que nuestras mujeres, también nuestros hombres, puedan tener al cuidado de sus hijos. Y también, a partir de que llegue a la jefatura de gobierno, vamos a tener la obligación, todas las empresas en esta ciudad, con más de 20 trabajadores, van a tener la obligación de abrir una estancia infantil dentro de sus empresas. Nosotros les vamos a ayudar a manejarla, pero todas las empresas deben tener un espacio para estancia infantil. ¿Se imaginan qué significaría que ustedes llegaran a trabajar y pudieran traer ahí a sus hijos? Ahorita Iván llegaría con su hija y ahí la dejaría un ratito en la estancia infantil, termina de trabajar y la recoge, porque las estancias infantiles van a ser para hombres y para mujeres. Este programa, toda esta política está pensada en los niños y en los jóvenes, porque es la única forma en la que vamos a poder atender el tema de la inseguridad y de la violencia. No hay otra forma. La única forma de sacarlos de adicciones, de sacarlos de todos estos problemas, es atendiéndolos de niños y de jóvenes. Por eso también anuncié la red de trabajadoras sociales más grande de toda la ciudad. ¿Qué significa esto? Las trabajadoras sociales van a ir a sus casas y van a vigilar, van a confirmar que los niños vayan a la escuela. En mis recorridos me he encontrado a muchos niños de 8 o 9 años. Cuando platico con los niños y les pregunto si van a la escuela, muchos me han dicho que no van a la escuela. Imagínense, cuando le pregunto a sus papás por qué no van a la escuela, me contestan algunos papás o algunas mamás que no va a la escuela su hijo porque no encuentran el acta de nacimiento o porque no encuentran la boleta del año anterior. ¿Ustedes creen que esas son justificaciones para impedir que los hijos vayan a la escuela? ¿Verdad que no? Bueno, pues les quiero decir claramente porque también eso vamos a hacer. Que lo oigan fuerte y claro. Cuando yo llegue a la jefatura de gobierno, todos los niños de esta ciudad van a hacer valer sus derechos. Les digo porque aquellos papás que les gusta andar teniendo muchos hijos, nos da mucho gusto, nada más que les aviso que los vamos a obligar a hacerse responsables de sus hijos. Eso va a pasar cuando lleguemos a la jefatura de gobierno. Tengan todos los que quieran, nada más que les alcance para mantenerlos, porque no van a seguir dejando a los niños descuidados. Eso es lo que vamos a trabajar y por eso vamos a hacer todo este trabajo, toda esta red de trabajadoras sociales. Y el otro apoyo importante para mujeres que necesito que me ayuden a pasar la voz. En esta ciudad tenemos casi un millón de hogares que son encabezados por mujeres. ¿Qué quiere decir esto? No son madres solteras, son mamás, son mujeres que son ellas las que mantienen el hogar. Porque el marido está enfermo, porque el marido murió o porque nunca ha existido el marido. A ese millón de hogares, cuando llegue a la jefatura de gobierno, les vamos a dar a esas mujeres 2.500 pesos mensuales. Eso vamos a hacer cuando lleguemos a la jefatura de gobierno. Y necesito que me ayuden a defender este programa, porque los de Morena ya salieron a reclamar, están muy enojados y están descalificando este programa. Ya salieron a conferencia de prensa, ya salieron a decir que no vamos a cumplir con este programa. Ellos dicen que no vamos a tener el dinero. Les quiero decir que nada de esto es una ocurrencia, porque ustedes le pueden decir a la gente que Alejandra Barrales no solo se preparó para ganar esta elección, sino que me preparé para ser el mejor gobierno de esta ciudad. Ustedes saben que soy abogada, soy maestra en administración pública, y lo hice justamente preparándome para servirle a la gente de esta ciudad. Este programa está aprobado. Este programa ya se da en otros lugares del mundo, porque está muy claro cuál es la preferencia de ese gobierno. Preferimos pagarle a las familias, a los niños y a los jóvenes, en lugar de meterle más dinero a las armas, a las patrullas, y a estar atendiendo la delincuencia y a crecer los reclusorios. En nuestro gobierno el dinero va a ser para los niños y para los jóvenes. Esa es la decisión y por eso necesitamos que me ayuden a informar a la gente. ¿Me van a ayudar? Sí. ¿Lo vamos a hacer? Bueno, pues los necesito con mucha fuerza, los necesito con mucha energía a todas y a todos, porque ustedes son los que nos van a ayudar a recorrer las calles de esta ciudad. Necesito que le digan a la gente que a esta ciudad no le sirve una candidata que tenga que pedir permiso para tomar las grandes decisiones de esta ciudad. Esta ciudad necesita una mujer que tome sus propias decisiones. Y cuando a ustedes les pregunten cuál es esa mujer, ustedes pueden decir con toda seguridad, Alejandra Barrales no le tiembla la mano para tomar las decisiones que le faltan a esta ciudad. Alejandra Barrales tiene las faldas bien puestas para sacar adelante a la gente de esta ciudad. Eso vamos a hacer y necesito que ustedes me ayuden a decirlo. ¿Me van a ayudar? Sí. Vamos con fuerza, vamos con energía, porque tenemos todo para ganar. Todos esos que allá afuera andan diciendo que las probabilidades de ganar no están con nosotros, que hay probabilidades de que gane el otro proyecto, yo les quiero decir que yo no me creo esas historias. Yo he probado que no es cierto que necesariamente las probabilidades son las que llegan al éxito. Y se los voy a decir con un ejemplo muy claro. Yo nací en una colonia popular de esta ciudad. Igual que muchas y muchos de ustedes, vengo de la cultura del esfuerzo. Y ya les he dicho que en español eso quiere decir que también me le he rifado como muchos de ustedes para salir adelante y sacar adelante a mi familia. Y quiero decirles que nací en la colonia Tránsito, una colonia que está pegada a la Merced, a Tepito, a toda esta zona popular del centro. Y que nací en una vecindad que por cierto visité hace poquito, porque uno tiene que estar muy orgulloso de sus raíces. Yo estoy orgullosa de mis orígenes. No los olvido porque si no después uno despega los pies de la tierra. Bueno, pues yo regresé hace poco a la que fue mi vecindad. Y cuando uno ve ese lugar, que puede ser muy parecido a cualquiera de estas viviendas, les quiero decir que una niña de seis o siete años, que fui yo hace ya varios ayeres, parecería muy difícil que tuviera probabilidades de convertirse en senadora de la República, ¿verdad? Se verían pocas probabilidades, ¿no es cierto? Bueno, pues con todo y esas pocas probabilidades, ustedes saben que aquí hemos estado trabajando. Que esas probabilidades nosotros no nos las creímos y yo he trabajado construyendo mis propias posibilidades. ¿Cómo se construyen posibilidades? Trabajando, con coraje, con ganas, con esfuerzo, levantándose temprano. Les quiero decir que es perfectamente posible y lo vamos a hacer. Con el apoyo de ustedes vamos a ganar la jefatura de gobierno, porque vamos a construir juntos esas posibilidades. ¿Qué necesitamos para ir por esas posibilidades? Primero, necesito que sientan esas ganas de ganar, que sientan ese deseo de corazón, no nada más en la cabeza y no nada más de compromiso. Necesitamos que sientan ese deseo de corazón y necesitamos algo muy importante. Que tengan coraje, que tengan energía, que estén convencidos que este es el mejor proyecto, el proyecto que va a seguir ayudando a la gente. Los necesito con la pila puesta. ¿Sí la vamos a tener? Sí. Los necesito en modo campaña ganadora. ¿Se van a poner en modo campaña ganadora? Sí. ¿Sí? ¿Vamos a recorrer las calles? Sí. ¿Vamos a visitar todas las casas? Sí. ¿Vamos a convencer a la gente? Sí. Los necesito a todos contentos, alegres, porque además se los digo viéndolos de frente, vamos a regresar a Iztapalapa a celebrar el triunfo, porque me voy a convertir en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. Se los vamos a cumplir, nos vamos a morir en la raya para eso. Y lo más importante, lo más importante, amigas y amigos, necesito que me ayuden a pasarle la voz a la gente, sobre todo a la gente de Iztapalapa. El proyecto de Alejandra Barrales, mi proyecto, nuestro proyecto, es el único que tiene contemplado futuro para Iztapalapa. En nuestro proyecto ustedes van a encontrar un proyecto muy ambicioso para Iztapalapa. Nuestra propuesta no solamente es traerles agua, traerles seguridad, como seguro lo vamos a hacer. Nuestra propuesta es transformar Iztapalapa. ¿Ustedes conocen Santa Fe? ¿Sí conocen Santa Fe? Bueno, varios de ustedes conocieron Santa Fe antes de que estuviera como hoy está. ¿La conocieron cuando eran basureros? ¿Sí? La conocieron y vieron que ahí daba miedo pasar por esas calles, ¿no? Bueno, yo les quiero decir que eso se hizo con un proyecto de transformación muy ambicioso. Y les quiero decir que ese proyecto de transformación ambicioso lo vamos a hacer en Iztapalapa. En este proyecto, el aeropuerto nuevo que se está construyendo a unos pasos de Iztapalapa, el nuevo aeropuerto del Estado de México, no solo no andamos con medidas populistas diciendo que no lo queremos. Esa es la inversión más grande que ha tenido este sexenio y ese es el proyecto más caro que se está haciendo en este momento en América Latina. Independientemente de si lo hicieron o no, con corrupción o no, eso no lo vamos a dispensar nosotros. Eso no le toca juzgarlo a los candidatos. Ahí está la ley y el que tenga pendientes que los pague. Pero lo que es importante es no detener el proyecto del aeropuerto porque a quien más va a beneficiar ese aeropuerto es a la gente de Iztapalapa. Son 400 mil empleos los que va a traer ese aeropuerto y es la gente de Iztapalapa la que se va a quedar con esos empleos. Vamos a traer hoteles, vamos a traer restaurantes, vamos a traer desarrollo a Iztapalapa y para eso tiene que haber agua, luz, seguridad para darle un cambio al rostro de Iztapalapa. Y a ese proyecto lo vamos a llamar como ustedes lo entienden muy bien. No solamente vamos a trabajar Iztapalapa para la gente de Iztapalapa, vamos a trabajar desde Iztapalapa para el mundo porque va a venir gente a visitarlos y ese va a ser nuestro compromiso. Que la gente de Iztapalapa tenga esa proyección porque tiene todo para lograrlo. Vamos juntos a trabajar, vamos juntos desde Iztapalapa para el mundo. ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva el PAN! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Que viva las mujeres de Iztapalapa! ¡Gracias! ¡Hasta la victoria!